Estos son los tambores que aquí en mi tierra se quedaron Entre el trópico, Manigua y Cuñuño Un canto que pedí el deshielo que mi princesa se llevó En ese sincero homenaje mi vida yo doy En esta danza de chancaca que es folclor Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York doy mi canto, perdonen que les dedico A Panamá, Venezuela, a todos mis hermanitos El grupo del Mambo Isculpe pide pues que no está culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos Y en el alma se lo pegaron y con otros no comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cuerpos viguen a sangre, pequeño hasta más grande Negrito como es el mombo, que alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor se lo dedicamos Si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Y si reviso la misma calle que yo le adorno para que pase mi prenda bella Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Yo te lo digo, soy testigo Cuando la rumba se abro, se la voy dos años castigo Si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Buena aventura ahora, en la mano rosa Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Mi buena aventura Buena aventura, en Caney Mi buena aventura Buena aventura, en Caney Golpe, golpe, golpe del coronao Golpe, golpe, golpe de gurula Y aquí nos amanecemos Hasta que me sepa cacho 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 La danza de la chancana La danza de la chancana Buena aventura, en Caney Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Y aquí nos amanecemos Y si voy de firme a la planeta, camino a los patos Y aquí nos amanecemos Y aquí nos amanecemos Buena aventura, en Caney Dice